Servicios informativos de Navarra Televisión Osasuna a estas horas está en primera división, Navarra está en primera división al menos según el marcador del Montilivi 0-1 que hace que los de Martín Monreal sigan soñando con el ascenso cada vez más cerca A los rojillos le debe estar llegando toda esta fuerza que la afición manda directamente desde fiestas como esta Es el pabellón Anaitasuna de Pamplona Se puede, hoy ascendemos, me cago en 10 Hoy subimos A primera, a primera, este año subimos, hoy es el día Que vamos a apoyar hasta el final y nos llevamos en el corazón A upa Osasuna, a ganar, a ganar Como están, buenas noches, que sí que todavía podemos decir eso de Y sí, sí, el lema de Navarra Televisión para apoyar a Osasuna en esta recta final al ascenso a primera división Recuerden que esto lo vamos a contar todo en un programa especial en directo Que vamos a realizar a las 10 y cuarto con el resumen del partido Los protagonistas, el análisis y las imágenes de una jornada que puede ser histórica Hoy también no olvidarán este día más de 2.000 personas Que se han enfrentado a las esperadas oposiciones a Maestro 2.000 personas que han sacudido los nervios y el estrés de meses de estudio y trabajo Y que han opositado por una de las 200 plazas que se ofertaban Los ocupas de la calle Compañía se han instalado ya en el chalet de Caparroso Un edificio municipal cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Pamplona Para crear un local juvenil autogestionado El consistorio explica que es una cesión transitoria hasta que salga la adjudicación a concurso público Y hoy una de las pruebas deportivas del año estaba en esta imagen, lo van a ver Era el momento en el que salían pasadas las 8 menos 20 de esta tarde Los corredores de la media Maratón San Fermín de este año Diez minutos antes habían salido los que han corrido la prueba de 10 kilómetros Un acontecimiento deportivo con miles de corredores por las calles de la ciudad Y otro acontecimiento deportivo más El segundo torneo de pádel en favor de la Asociación Navarra de Autismo Que ha arrancado este fin de semana y finalizará el domingo Pero este fin de semana se celebra un desafío muy especial En el que los mejores padelistas del mundo comparten pistas Con conocidos extenistas profesionales Pues así suena el apoyo que la afición rojilla envía desde el pabellón a Naitasuna A los hombres de Martín Monreal Más de 3.000 personas que están siguiendo el encuentro en estos momentos En una pantalla gigante que ha instalado Fundación Osasuna y el Ayuntamiento de Pamplona Evento multitudinario para recordar una tarde histórica Se puede, hoy ascendemos, me cago en 10 Hoy subimos A primera, a primera, este año subimos Hoy es el día Esto aquí en Pamplona, pero ahí lo ven en Girona, en los aledaños del Montilivi Este es el ambiente que se respiraba al comienzo del partido Las aficiones de los dos equipos se han mezclado Aunque el rojo de esos 300 seguidores Es un color que hoy se ha notado durante toda la jornada por las calles del centro de Girona Ahí lo van a ver, así recibían a la junta directiva de Osasuna Todos estos aficionados Los aficionados en ese desembarco rojillo en Girona También hemos estado con la presidenta del gobierno de Navarra Ella y el presidente de la Generalitat, Carleth Spurs de Montt Están presenciando el partido en el palco del estadio Usué Barcos nos reconocía que se enfrentaba a esos 90 minutos con algo de nervios Pues con muchos nervios y con mucha ilusión Y además con muchas ganas de ver, en el peor de los casos, un empate Con eso nos conformamos Pero en cualquier caso sí me gustaría decir que la temporada ha sido de auténticos campeones Yo creo que esa remontada en tan solo un año y estar aquí es de felicitar Ahora a disfrutar No sé cómo lo va a vivir, qué va a hacer para templar los nervios Lo llevo mal, lo llevo mal, no pensaba, pero lo llevo muy mal He de reconocer que lo llevo muy mal No lo sé, respiraron dos No sé si me queda otra Pues todos los ánimos son pocos para vivir esta tarde histórica En el Club Natación de Pamplona también Se han propuesto hacer algo de historia con su bandera Es esta, de 134 metros cuadrados Que han colgado para apoyar al equipo Tiene 15 metros de largo y 9 de ancho Fue confeccionada en el año 1986 para el socio Alberto Echazuri Que pagó 90.000 de las antiguas pesetas Y que ha tenido muchos y muy buenos momentos Dios de Osasuna parece que vivirá otro de esos buenos momentos Bueno pues todos esos ambientes aquí en Pamplona Las reacciones de los protagonistas en Girona Saben que se lo ofrecemos en el programa especial A partir de las 10 y cuarto de esta noche en directo Con Gonzalo Velasco en plato Y con Rebeca Hermoso de Mendoza en Girona Este sábado Osasuna libra su batalla final Para conseguir el ascenso a Primera División Los rojillos visitan Girona con la mínima ventaja del 2-1 cosechado en el Sadar No te pierdas a partir de las 10 y cuarto de la noche El especial de Navarra Televisión Con el análisis del partido Y las reacciones de sus protagonistas desde tierras catalanas Este sábado en directo A partir de las 10 y cuarto de la noche Navarra Televisión con Osasuna Más de 2.000 aspirantes realizan este fin de semana Las pruebas para la primera OPE de Educación Que se convoca en Navarra desde 2011 Hoy se han celebrado los exámenes para 4 especialidades en castellano Y mañana para 6 en euskera Es la primera vez que las pruebas de castellano y euskera Se celebran en fechas distintas Repaso y nervios de última hora Antes de enfrentarse a un examen Que llevan esperando y preparando meses Algunos incluso años Pues bueno, pues como siempre puede llevar Si estás trabajando, compatibilizando todo Aparte la vida personal de cada uno Y pues esperando que llegue hoy Ya está Muchos aspiran a conseguir plaza de funcionario Otros simplemente quieren entrar en listas Es el caso de Ana y de Cristina Han venido desde Cantabria Acaban de graduarse y es su primera oposición La verdad que yo este año he estado tranquila Porque como era para ver cómo iba el tema Con quedarnos en lista este año nos vale Porque el último mes sí que hemos metido ahí 6 horas al día 8, depende lo que te dé un poco la cabeza También desde Salamanca, como David Al que encontramos repasando a última hora Se tiene nervios, tensión Pero bueno, hay que estar Dejar todos los nervios a un lado Dejar todo a un lado Y centrarse en lo que hay que hacer Estudiar, estudiar y echar Cordobeses, vascos Aspirantes de muchas autonomías Se confunden con los maestros navarros Algunos nos cuentan que han pasado meses duros Tras una OPE polémica con mucha incertidumbre Pues muy mal Muy mal, bueno, sabíamos que atenernos Preparar, no preparar Hacer, no hacer Pero bueno No ha habido opción Hoy se han realizado las pruebas para especialidades en castellano Mañana tendrán lugar las de euskera Es la primera vez que en Navarra se celebran en fechas diferentes Para ofrecer la posibilidad de presentarse a ambas En principio había inscritos para hacer Tanto en castellano como en euskera 270 personas Digo en principio porque Al entregar la programación Más o menos falló De esas que estaban inscritas un 25% Algunos sindicatos y aspirantes Han criticado que se diera esta posibilidad Por idiomas y no por especialidades Bueno, pues es momento ya De ir a este segundo fin de semana De la campaña electoral en Navarra Esta semana era Metroscopia La que avanzaba un importante vuelco electoral en Navarra En las próximas elecciones generales del día 26 Hoy ese mismo resultado es el que proyecta CIES En una encuesta para Diario de Navarra Unidos Podemos se convertiría tras las elecciones En la primera fuerza política de Navarra Superando a la coalición UPN-PP Que perdería esa condición de primera fuerza Después de 27 años consecutivos CIES da a Unidos Podemos dos diputados Otros dos a UPN Y mantiene también el del PSN Con una participación de dos puntos inferior a la de diciembre La encuesta confirma de nuevo la caída de E.H. Bildu y Gueroa Bay En favor de Unidos Podemos Y coloca Ciudadanos por delante incluso de Gueroa Bay Así nos vamos ya con los mensajes Que han lanzado las diferentes fuerzas políticas A lo largo de esta jornada Para la coalición UPN-PP La única encuesta válida será la del próximo 26 de junio Cada vez más familias Más profesionales Más funcionarios Más empresas Están siendo perjudicadas Por las decisiones de este cuantipartito Y por tanto confiamos Van a darnos de nuevo su apoyo La coalición ha puesto la atención en la sanidad en Navarra El candidato al Congreso Íñigo Alli Ha asegurado que apuestan por la igualdad y la equidad En los accesos a la sanidad En contra de las revanchas Y las decisiones puramente ideológicas Especialmente del populismo y nacionalismo En ese totorrebrutum Que es hoy el cuantipartito Por su parte La número 3 de UPN-PP al Senado Cristina Sanz Ha manifestado que la sanidad navarra Siempre ha sido un referente en nuestro país Y la ha defendido Como uno de los objetivos de la coalición La calidad sanitaria Que nos exigen los ciudadanos No se ve amenazada Por decisiones arbitrarias De este gobierno de Navarra Los representantes de UPN-PP Han apostado además Por la escucha real y efectiva De los profesionales Acto central de Unidos Podemos En el labrit de Pamplona Con la participación De los líderes nacionales Irene Montero Y Rafa Mayoral Y también de Juan Carlos Monedero Que da por batido al PSOE Y que además aspira a ganar A UPN-PP en Navarra Advertía a todos los votantes populares Y hay que decirle a esos votantes Que su voto está diciendo Quiero un país de corruptos Y 7 millones de españoles No pueden querer un país de corruptos Monedero salía al paso De sus polémicas declaraciones Sobre los jueces y la Guardia Civil Yo lo que he dicho Es que queremos Guardias civiles Y queremos jueces Independientes Que puedan hacer su trabajo A todos los corruptos Perseguirlos Además de los candidatos por Navarra También participaba La secretaria general del partido En la comunidad foral 6 de corruptos 6J Podemos sea La primera fuerza en Navarra Estamos ante un hito histórico Tenemos que seguir trabajando Y lo conseguiremos Haremos presidente A Pablo Iglesias Y con nuestra fuerza E impulso Asaltaremos los cielos Propone un pacto Entre generaciones Por el empleo Las pensiones Y para combatir la desigualdad Esa solidaridad Entre las personas mayores Que hoy Viven más Y mejor Que hace 50 años Y esta gente joven Que está mejor preparada Y mejor educada Que nunca Y sin embargo Hoy es más difícil Encontrar empleo Es más difícil Pagar las pensiones Y es más difícil También recibir los servicios De la atención A la dependencia Que en 2011 Cuando empezó a gobernar El Partido Popular EH Bildu valora Las encuestas Que le dejan fuera Del Congreso de los Diputados Y esas encuestas Al final Tienen un objetivo muy claro Y es por una parte Generar el miedo Y generar esa alarma De que De que La derecha navarra Foral y española Puede perder la hegemonía Esparza El 20 de diciembre Cuando con una sonrisa De oreja a oreja Dijo Veis Como no hay diputados Averchales en Madrid Que vamos a pelear Hasta el último día Y hasta el último voto Por quitaros Esa sonrisa De la cara Y porque os comáis Hasta la última letra De esas palabras Desde Geroabay Valoración también De los sondeos Que corren En contra de su formación Parece que UPN Según dicen Algunas encuestas Y Podemos Van a obtener Dos escaños Pues bien Nosotros vamos A por el quinto El último El que siempre Se le ha dado bien A Geroabay En un día como hoy Inerarity Tira de metáfora futbolística Siempre Siempre hemos jugado En playoff Siempre hemos estado En la playoff Nosotros no tenemos Galácticos Nosotros somos un equipo Trabajamos en equipo Trabajamos poco a poco Pero sin ceder Ciudadanos Centra el foco En el PSOE Y en los pactos futuros Que la formación De Pedro Sánchez Conforme tras las elecciones Albert Rivera Pide abiertamente Al líder socialista Que aclare su posición Ante las dos Españas Que ahí identifica El PSOE Tiene que definir En estos próximos días Cuál es su camino Si es un camino De pactos Transversales De reforma de España Y de estabilidad Política y económica O si es Digamos La mano derecha O la mano izquierda Según se mire De Pablo Iglesias En el gobierno Y eso es algo Que creo que muchos Socialistas Quieren saber Antes de ir a votar Menos de un mes Para que comiencen Una de las fiestas Más populares del mundo Por eso El grupo San Fermín Es en igualdad Ha comenzado Con sus reivindicaciones Durante toda la mañana Se han hecho Con el centro de la ciudad Para manifestar su lucha Por unas fiestas libres De agresiones sexistas Zumba, performance Y calejir acciones Argumentan Para poner de manifiesto La opinión de las mujeres De cómo quieren Que se ocupen Los espacios festivos Vamos a intentar Romper esos corsés Que nos aprietan En San Fermín A las mujeres Que somos las encargadas De limpiar toda la ropa De estar todo el día Con la alejía Para arriba y para abajo Cocinando Esas meriendas Para llevar a los toros Esas agresiones Que sufrimos Constantemente Lo que creemos Es que lo que ha aumentado No son los casos De agresiones Sino las denuncias La ciudadanía Se está sensibilizando Está mostrando Más su rechazo Los ocupas de la calle Compañía Ya están en el chalet De Caparroso El ayuntamiento De Pamplona Les ha cedido gratis Este edificio municipal Situado en la cuesta De Labrit El ayuntamiento Ha informado Que cede estos locales Para crear un espacio Juvenil Autogestionado A la asociación Astindugaste El Carteá Ha explicado Que lo hace Con carácter provisional Precario Y transitorio Hasta que en el mes De septiembre Se realice la adjudicación Mediante concurso Público Según el consistorio Se realizarán actividades Abiertas y gratuitas Con fines sociales UPN y PSN Critican opacidad En el tema Y que se ceda Patrimonio público Actividades Como estas dicen Sin control Más asuntos Trabajan cada día Para que los barrios No mueran Conocen nuestros gustos Y son expertos En cuidar cada detalle Son los comerciantes Del pequeño comercio Esta semana Han presentado Una nueva campaña Con la que pretenden Potenciar la vida De varios barrios De Pamplona Veo que te gusta El comercio de cercanía Normal Todos son ventajas No hay agobios Puedes ir Dame un paseo Conoces a la gente Y te conocen Saben lo que te gusta Miran los detalles Y son expertos En lo suyo Pues detrás de todas Esas ventajas Están ellos Son los comerciantes De los barrios De Pamplona San Juan Mendevaldea Y Hermitagaña Y que con su trabajo Intentan dar vida Al barrio A la ciudad Tenemos unos barrios Que tienen mucha vida Que vive mucha gente Y que apostamos Por el pequeño comercio Por el barrio La Asociación de Comerciantes De San Juan Hermitagaña Y Mendevaldea Trabaja por Y para la dinamización De los tres barrios Como centros comerciales A cielo abierto La Asociación de Comerciantes Ha pasado en tres años De 25 a 57 socios Gracias a ello Proponen iniciativas Para potenciar Los servicios de cercanía Está previsto Para los próximos días Actividades en las calles De Mendevaldea Hermitagaña Y San Juan Además La Asociación Se suma a la iniciativa solidaria De la lucha contra el Alzheimer Lo que pretendemos Es que desde lo más pequeño Que es un caramelo De algo que no se valora De no se valora Podamos ayudar A algo tan importante Como es el Alzheimer En un centro de investigación Que parece que solo Está al alcance De las grandes fortunas O de las Bueno Pues una persona Haciendo una compra En un pequeño comercio local Y ayudando al comercio local También puede ayudar A la investigación Los comerciantes Lanzan una nueva página web Para ofrecer a los clientes Las ofertas y novedades De todos los asociados Creímos en ti Cuando montaste Tu propia empresa Creímos en los frutos De tu negocio Creímos en ti Cuando apostaste Por tu profesión En Caja Rural de Navarra Seguimos dando crédito A particulares Autónomos Empresas Emprendedores E instituciones Porque nunca hemos dejado De creer en ti Caja Rural de Navarra Pendientes de la fase de ascenso A Segunda Bell Promesas visita mañana Por la tarde Al Elche Elicitando en el partido De ida De la última y definitiva Eliminatoria Por el ascenso Mientras que La Mutilvera Se ha enfrentado Esta tarde Al Conquense Cuenca dictará sentencia El próximo fin de semana Puesto que el partido Entre Navarros Y Manchegos Ha finalizado Con empate a cero Tablas en el marcador Que no es un mal resultado Pues todo lo que sea Un empate a domicilio Con goles cero Por supuesto Es una victoria Que clasificaría Al conjunto De Unai Jauregui Pamplona hoy Se ha echado a la calle Para correr Era el momento Lo van a ver En el que se daba salida Ahí lo ven A las 8 menos 20 De esta tarde A la media Maratón San Fermín 2016 Previamente A las 7 y media Habían salido Quienes han optado Por la carrera De 10 kilómetros Miles de corredores Que han tomado La salida Desde la Plaza del Castillo Y que muchos Todavía recorren Las calles de la ciudad Es una cita Ya consolidada En el calendario De maratones Y medias maratones De España Y también fuera de ella De hecho Eran muchos los corredores Llegados de fuera Que han tomado La salida Bueno yo vengo De Córdoba Lo que pasa es que Estoy viviendo aquí Y me apunto A la maratón Para probar Es la primera vez Que la corro Al hacer la maratón De Valencia Vi propaganda O anuncio De la maratón Y dijo Che Quería hacer Este año La décima maratón En Nueva York Y dije Pues está muy lejos Me voy a Pamplona Que está más cerca He visto en la exposición De Valencia Hace no sé Dos años Que hay un maratón Aquí en Pamplona De los San Fermines Y siempre he querido Visitar la ciudad De Pamplona Y así Me he enterado Porque el año pasado Hice el camino De Compostela Y pasamos por aquí En medio de junio Y vimos Los carteles Que había un maratón Y un submaratón Y me gustó Y al club De la SPB Que se llama Pues le dije Que si querían venir Y me han dicho que sí Y aquí estamos Bueno Me ha animado Y me han animado Un poco ha sido en conjunto Este año Corrieron conmigo Los 5 kilómetros De la prueba del cáncer La solidaria Hace poco Entonces yo creo que A ver si El año que viene Osasuna Es ya de primera Acaba de terminar Ese final de partido 0-1 En el marcador De Montilivi Saben que pueden ver Todos los acontecimientos De esta tarde En el programa especial De las 10 y cuarto De esta noche Aquí en Navarra Televisión En directo Con Gonzalo Velasco También con Hermoso De Mendoza En Girona Y mañana La recepción De los jugadores En el gobierno A las 6 de la tarde Y a las 7 En el ayuntamiento También en directo Aquí en Navarra Televisión Vamos con más asuntos Los mejores jugadores Del mundo de pádel Están este fin de semana En Navarra Compiten en un torneo Solidario junto A conocidos extenistas Profesionales Es el desafío Del segundo torneo Solidario En favor de la Asociación Navarra De Autismo Que se prolongará Hasta el domingo Que viene A caballo Entre la pista Instalada Al lado del Monumento Al encierro Y el entrena Padel Club Dependiendo de las Condiciones meteorológicas Así se está Celebrando a lo largo Del fin de semana El desafío Del segundo torneo Solidario De pádel En favor de la Asociación Navarra De Autismo Los cuatro mejores Padelistas del mundo Forman pareja Con cuatro renombrados Extenistas Para nosotros es un gran lujo Poder jugar con deportistas Tan buenos como ellos Pero lo fundamental Es ayudar a la Fundación Ana Que podemos sacar Lo máximo provecho De este evento Para ayudar a los niños Y creo que Los resultados Claro que a uno Le gusta ganar Pero el mejor resultado Que podemos tener Es que el evento Sea un éxito Y que podamos ayudar A la Fundación al máximo Lima actual Número uno del mundo Comparte pareja Con Currella Reca con Berasategui Las otras dos parejas Están formadas Por los ex número uno Velasteguin y Díaz Con Bruguera Y Ferrero Respectivamente Toda la vida He estado compitiendo Pues el haber dejado De competir en el tenis Y el haber empezado A jugar en el pádel Un poquito más en serio Pues el hecho de competir Pues me llena bastante Y bueno Me lo estoy pasando bien Así que contento Tengo una escuela De pádel atado en Málaga Que también hay chicos Con autistas Con autismo Y la verdad que Es una iniciativa Que me pilla muy dentro Y la que estoy muy contenta De poder colaborar La verdad que nos presentamos Con muchas ganas Con mucha ilusión De participar en un evento así Desde que conocimos a Maya Hace unas semanas Cuando vinimos a Pamplona Por otro evento La verdad que nos inyectó Una cuota así De moral y de energía Que te dan ganas De ayudarla En todo lo que se pueda Así que venimos Con esas ganas Y esperamos que salga Todo un éxito Además el viernes Se celebró también Un partido de exhibición Femenina Con algunas De las mejores del mundo Reiter Navarro Y Salazar Marrero Urdac será final Y principio de etapa En la Vuelta Ciclista España De 2016 Ayer tenía lugar La presentación De las dos jornadas En la que esta localidad Navarra Será el centro de atención De una ronda Que es seguida Por millones de personas En todo el mundo Urdac será el centro neurálgico De las etapas Más destacadas De la próxima edición De la Vuelta Ciclista España Queríamos traer Una etapa De la Vuelta Ciclista España Y no solamente traerla Sino queríamos que saliese Al día siguiente Y nada menos Que la etapa más larga 212 kilómetros Que ya es decir Tú Miguel Algo Sabrás de estas cosas Y encima Sale de aquí La etapa reina Que es reina Y además está televisada Desde el comienzo O sea que De verdad Es un placer Es un honor Y es un orgullo Para nosotros Tener un evento De este calibre Urdac será la meta De la etapa Del próximo 2 de septiembre La más larga De la Vuelta Con 212 kilómetros Que saldrá Desde Bilbao En los 35 Que transcurrirán Por suelo navarro Se pasarán Por las localidades De Lesaca Y Echalar Además de los pueblos Del Valle de Chareta Al día siguiente El día 3 La salida será En esta localidad navarra En la etapa reina Los primeros kilómetros Se rodarán Por la comunidad foral Para dirigirse a Francia Donde tendrá lugar La mayor parte De la etapa Urdac Lo que le da La vuelta Es calidad Le da calidad En el territorio Le da calidad En el recorrido Una doble calidad Un recorrido Con un perfil Muy atractivo Con dos etapas Que yo creo Que han quedado Muy redondas Una de ellas Como bien ha dicho El alcalde La etapa reina Pero también Un recorrido Que queda muy bien adornado Nosotros somos Un deporte Que enseña Por donde pasan Los ciclistas Y nosotros necesitamos Que el espectáculo Audiovisual Quede bonito Y yo creo Que este territorio Hace que sea ideal El propio director De la vuelta Y Miguel Indurain Explicaron las dos etapas Que tendrán lugar En el tercer fin de semana De una prueba Que será vista En más de 190 países Y que generará Un retorno económico De unos 250.000 euros Con motivo de esta presentación Tuvo lugar Una exhibición De trail Y freestyle A la que acudieron Vecinos De Urdax Y también De las localidades Más cercanas Todo un espectáculo Asimismo La Casa de Cultura De Urdax Recoge una exposición De bicicletas Y mayots Antiguos Relacionados Con la vuelta A España Creímos en ti Cuando montaste Tu propia empresa Creímos en los frutos De tu negocio Creímos en ti Cuando apostaste Por tu profesión En Caja Rural de Navarra Seguimos dando crédito A particulares Autónomos Empresas Emprendedores E instituciones Porque nunca hemos dejado De creer en ti Caja Rural de Navarra Pues así nos vamos De rojo Porque Osasuna Ya está en primera Más noticias A partir de las dos y media De la tarde Mañana aquí en Navarra Televisión Hasta entonces